Ya D.O. va a play, no me so night Sencillamente tú me vuelves loco, la neta No es muy común en mí estarme enamorando Y mira como tú me tienes en esta faceta Te juro que tengo deseo de gritarle al mundo pa' que lo sepa Contigo yo quiero irme otro planeta Tener una relación solo tú y mía Que nadie se meta Porque tú y yo, tú y yo Lucharemos juntos hasta llegar al final Mami, mami, mami yo te quiero Tú tienes el lugar En mi corazón, en mi corazón Nunca te voy a sacar Pa' ti siempre voy a estar Tú y yo, tú y yo Lucharemos juntos hasta llegar al final Mami, mami yo te quiero Tú tienes el lugar En mi corazón, en mi corazón Nunca te voy a sacar Pa' ti siempre voy a estar Y es que tú no entiendes que me vuelves loco Me pongo vecino de eso y no te toco No comprendes, te necesito Cuando no te veo, me pongo malido Tú eres la única que me quita la gana La que hace pegar mi mente sana Te pienso en la noche y todas las mañanas Que tú eres la doña de mi cama Pero dime dónde estaba tú Que no te conocía antes Esto era un rato Llegaste y te quedaste Te quedaste con todo Tú a mí me enamoraste Lo tuyo y lo mío Junto y aparte Ok Tú y yo, tú y yo Lucharemos juntos hasta llegar al final Mami, mami Mami, mami Mami, mami Te quiero, tú tienes el lugar En mi corazón, en mi corazón Nunca te voy a sacar Pa' ti siempre voy a estar Sencillamente tú me vuelves loco La neta No es muy común en mí Estarme enamorando Y mira cómo tú me tienes en esta faceta Te juro que tengo deseo Irritarle al mundo pa' que lo sepas Contigo yo quiero irme a otro planeta A tener una relación solo tú y mía Que nadie se meta Oye mira Tú nos conoces y se lo guíen Oye larga Mucho cuyo con el fil y esto que ole Como ustedes na' que ver Oye, oye, oye A no le falta poquitico pa' que mueran Si no se caen solos Y entonces yo le quito la escalera Vamos pa' allá Tú y yo, tú y yo Lucharemos juntos hasta llegar al final Mami, mami Mío te quiero, tú tienes el lugar En mi corazón, en mi corazón Nunca te voy a salvar Pa' ti siempre voy a estar Yeah